Te di todo de mí Mas no podía darte Tú nunca valoraste El gran amor que te di Buscaste en otros brazos Saciar tu insana pasión Haciéndome pedazos El alma y el corazón Buscaste en otros brazos Saciar tu insana pasión Haciéndome pedazos El alma y el corazón Te di todo de mí Para que bien me quieras Y no a tu manera Porque eso no es querer Pero qué tonta fui Desperdiciarme contigo Bien, si ayer te di mi amor Hoy te brindo mi olvido Bien, si ayer te di mi amor Hoy te brindo mi olvido Te di todo de mí Bien, si ayer te brindo mi olvido Bien, si ayer te di mi amor Hoy te brindo mi olvido Bien, si ayer te di mi amor Hoy te brindo mi olvido Bien, si ayer te brindo mi amor Bien, si ayer te brindo mi amor